Reloj LCD Cámara con Minigrabador El Reloj LCD Cámara con Minigrabador posee una cámara con minigrabador camuflada, con un reloj con termómetro que permite grabar audio y video desde una pared o escritorio. Este grabador encubierto camuflado en forma de reloj portátil es capaz de capturar imágenes y grabar sonido de alta calidad sin siquiera ser detectado. Su discreto tamaño y funcionalidades posee un termómetro, hacen del Reloj LCD una efectiva cámara de grabación continua. Dado su cómodo y compacto tamaño, el Reloj LCD Cámara con Minigrabador resulta ideal para monitorear habitaciones, oficinas, sala de reuniones, cuartos de hotel, negocios, talleres, garage y toda clase de sitios. Es práctico y fácil de ubicar, con solo adherirlo a una pared o a cualquier superficie podrá capturar muchas fehacientes de hechos ocurridos en su casa, su oficina, su comercio o cualquier otro lugar que desee sin generar sospechas y en cuestión de segundos. El Reloj LCD Cámara con Minigrabador cuenta con un sensor interno que se activa al registrar movimientos en el ambiente, lo cual lo hace aún más eficiente en operaciones encubiertas. Además, dispone de una función de estampado de fecha y hora en todas las grabaciones de audio y video realizadas. Incluye tarjeta de memoria. Para conocer más sobre este producto y muchos otros, visítenos en nuestra web www.tacticalsecurity.net Especialistas en equipos tácticos, espionaje y contraespionaje.